Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Llama mucha gente preguntando detalles del concurso de intérpretes. Ustedes saben que ya está por comenzar la etapa competitiva. Nos preguntan, entre otras cosas, si ya pueden comenzar a enviar los videos. Sí, sería muy importante que lo hicieran para que pudieran la producción evaluarlos, ver si se ajusta a los tres minutos que habíamos dejado en claro que tenía que tener como máximo cada interpretación y además comprobar si el video fue preparado, no se ha difundido a través de otros medios u otros concursos, si es especialmente preparado para este concurso. Son dos condiciones básicas, o sea que sí, estamos ya esperando los primeros videos que van a competir. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Juanca. Y el dato que nos impactó a todos fue a media mañana con este accidente en Albardón. Este chiquito de 12, 13 años que se quiso subir al tren, quizás como una picardía, terminó cayéndose y el tren le amputó las dos piernas. El conductor del tren recién le avisaron en San Martín, no se había dado cuenta y ahora este nene, más allá de todo lo que va a tener que remar con el accidente, por ahora la prioridad de los médicos es salvarle la vida y siguen pidiendo sangre, Patricia. Exactamente, se llama Alantejada, tenía 12 años y la próxima semana estaban preparándose porque iba a cumplir años y habían organizado una pequeña celebración. su padre había salido a buscar trabajo, vive de changas y todos los días como se alimentan y subsisten es con las changas del padre que hace diariamente. Cuando llegó se encontró con esta situación, su hijo había resbalado del tren que dicen que es algo frecuente que hacen los chicos de la zona. Perdió pie y ni siquiera se dio cuenta, dijo el vecino que lo auxilió en principio, que el tren le había seccionado los pies y parte de también las rodillas y demás porque le amputó en forma completa. El chico había quedado con un grave adormecimiento pero no se dio cuenta que le había amputado el tren en los pies. Lo llevaron al hospital, ha sido operado, la urgencia, son dadores de sangre que están pidiendo desde el mediodía y tienen que completar porque no es ni la primera ni la última cirugía que va a tener este menor. Así es, bueno, en otras informaciones hay parte de salud pública, hoy tres fallecidos se comunicaron. Exactamente, en horas de la mañana fueron dos internos del servicio penitenciario que estaban allí internados en el hospital Marcel Quiroga, tienen 72 y 74 años, uno era asmático, otro era hipertenso, estas conmovilidades le provocaron realmente el deceso porque su cuadro se había agravado. Y en horas de la tarde, pasadas las 19.30, se informó el deceso de una mujer de 85 años, bueno, estaba internada en el hospital Jordano, es de Causete y también falleció. Ascienden a 67 ya el total de los decesos en la provincia por COVID y hay 943 casos que están cursando el proceso infeccioso. Muchos han preguntado cuál es el alcance de la provincia, en qué fase está. En realidad, la provincia lo que hace es aceptar el decreto nacional de Alberto Fernández, por lo cual iba a autorizar actividades como el turismo interno y lo deja para después del 25 de octubre poder analizarlo. No va a aceptar ninguna actividad más hasta este 25 de octubre, pero todo sigue más o menos igual. No hay cambios, sino que se está empezando a hacer mucha fuerza en los cuidados personales de cada uno. Más allá de la marcha de ayer, que eso puede ser tema aparte, pero la cuestión es que mucha gente en las plazas compartiendo mate, compartiendo bebidas, algunos familiares y otros amigos, con lo cual se aumenta considerablemente, exponencialmente, la posibilidad de contagiarse. Mucha gente andando en bicicleta y después de la bicicleta parándose en un kiosco a tomar algo todos juntos. Estas son las cosas que hay que empezar a evitar si queremos seguir teniendo las actividades que estamos teniendo, es decir, para poder andar en la bicicleta, para poder juntarse, para poder juntarse con la familia, en los clubes. Lo primero que hay que respetar es este distanciamiento, normas básicas que está ocurriendo en todo el mundo, Patricio. Y en otro orden vamos a destacar que hoy se firmó un importante convenio que va a permitir tener mayor control por parte de las autoridades de seguridad. Son estos dispositivos electrónicos. Se colocaron dos a dos presos que tienen arresto domiciliario, más otros 19 que hay. Y en los próximos días se espera que la Nación envíe 30 dispositivos. Y lo que es muy bueno, que también se incrementa la cantidad de estos dispositivos duales que van uno en la rodilla o en la muñequera del agresor y el otro se le da como un dispositivo que es semejante a un celular a la víctima de violencia de género. Estos 14 dispositivos que hay ya, encalados, van a verse ampliados en los próximos días con otros equipos que van a llegar desde Nación. Muchos dicen, bueno, Argentina le ganó a Bolivia. Bolivia es de los equipos más fáciles en Bolivia, en La Paz, no es de los equipos más fáciles. Lleva 15 años, llevaba Argentina sin poder ganar. Ahora le pudo ganar dos a cero con gol de Lautaro Martínez y con gol de Javier Correa. Este Correa, que no es del Atlético de Madrid, no es de Ángel Correa, sino es el que juega en la Lazio. Un buen partido de Argentina, un triunfo tranquilo, no cómodo porque nunca es cómodo jugar en La Paz. Pero fue un buen triunfo con estos seis puntos de Argentina. Son los puntos necesarios para clasificar en los momentos en que se va contando de a uno y se empieza a acordar este triunfo. Ojalá que se clasifique con holgura. Pero estos triunfos después nos vamos a acordar en los momentos finales. Vamos con Mario Castro, que va a hablar más de deporte. Han comenzado los entrenamientos de los equipos que participan en el Torneo Federal A, menos los conjuntos sanjuaninos. Estamos hablando de Esportivos Desamparados y de Peñarol. En Esportivos Desamparados siguen deshojando la margarita para saber quién va a ser el técnico, descartado, quien estuvo en la última temporada al frente del equipo Vibra. Es decir, Nazareno Godoy no va. Hay dos nombres que han sonado. Cristian Bove, el ex Peñarol, y además también Mauricio del Cero. Son los dos candidatos la posibilidad que puedan dirigirlo. En Peñarol están en la misma situación. El Rulo González es el técnico, un técnico que anduvo por el norte. Además, sanjuanino él, es una de las posibilidades para que se haga cargo de la conducción del equipo de Peñarol. A partir de allí, entonces sí buscarán alguna posibilidad de refuerzo dentro de las posibilidades económicas. Los demás equipos todos han comenzado los entrenamientos. Los sanjuaninos todavía no, porque no tienen las estructuras técnicas ya armonizadas. Vamos a esperar lo que pase la semana próxima, que seguramente será día de definiciones. Patricia, cerraron preventivamente juzgados de familia y Anses, Luda y Anses de Rawson. Exactamente, estos juzgados han sido cerrados específicamente en prevención y se ha realizado la desinfección porque el edificio alberga a gran cantidad de trabajadores, especialmente porque hay un caso sospechoso y un caso confirmado, motivo por el cual se están haciendo los rastrillajes y allí se tomó esta medida. Y en el Anses de Rawson, la delegación también. Hay una persona que tenía síntomas que hacían prever que posiblemente contrajo COVID, motivo por el cual a las 36 personas que trabajan allí se les ha dado azueto mientras se le hacen los test y a quien sea necesario el hisopado. Y nos decía el titular Raúl Romero que mañana tampoco van a atender. Los turnos van a ser reprogramados. El Anses les va a avisar telefónicamente a estas personas que no deben acudir, salvo el día que se les confirme el turno. Vamos con la segunda de Mario. Hace un tiempo atrás, la meta de los jugadores argentinos era jugar en alguna institución poderosa del fútbol de Europa. Evidentemente las situaciones económicas han cambiado y hoy el fútbol brasileño es realmente un tesoro para abrazarse por parte de los players argentinos. Mire, el Atlético Meneiro, uno de los equipos más poderosos que tiene el fútbol de Brasil, ya vino por Saracho, el jugador del Racing. Y quedan pequeños detalles para que se vaya el ex académico al fútbol brasileño. 6 millones de dólares va a pagar por ese pase. Pero además también el Atlético Meneiro, que era Sebastián Villa, el jugador hoy dejado de lado por Boca Juniors tras el problema judicial que tiene. Ofrece 6 millones y medio por el 50% del pase de Sebastián Villa. Y se dice que en las últimas horas también otro club importante del fútbol de Brasil habría estado sondeando la posibilidad de llevarlo a Nacho Fernández, el jugador de River Plate. Es decir, la meca parece ser para los jugadores argentinos el fútbol de Brasil. Y la última, hoy le dio positivo, o se confirmó que le dio positivo a Cristiano Ronaldo el COVID-19. Por más estrella que seas, la pandemia también lo atacó al portugués. Cumplen años hoy. Buenas noches, Luciano. Buenas noches, Juan Carlos. Desde la sede de la Fundación Bataller, les informo las efemérides del día de hoy. El 13 de octubre de 1972 se produce el accidente del vuelo 571. Un avión uruguayo que viajaba con destino a Chile y que se estrelló en los Andes. Los sobrevivientes recurren al canibalismo después de estar perdidos durante dos meses. 16 de los 45 pasajeros originales sobrevivieron. En el año 2011 quedó inaugurado el nuevo Museo de Valles Artes, Franklin Rawson. En el edificio que años antes había pertenecido al Casino del Parque. Hoy celebramos el Día del Psicólogo. Eso es todo. Desde la Fundación Bataller, adelante estudio. Y volvemos con Juan Carlos. El comentario del día. En tiempos de pandemia, es importantísimo que la gente crea en lo que se le dice. La gente se está jugando mucho. No solo sus ingresos, sus empresas, sus trabajos. Se está jugando sus posibilidades de contagio de un virus que puede ser letal. Todos hemos visto condicionados muchos de nuestros derechos constitucionales. Como la libertad de transitar, de estudiar en un colegio, de reunirnos con quienes nos vengan ganas y con cuantas personas deseemos, o de viajar a otros países. Pero entendemos que esos renunciamientos son transitorios y constituyen la única posibilidad, hoy, de evitar contagios y muertes. Lo que no se acepta es que no se informe adecuadamente. Por eso produjo mucho ruido cuando la Nación dijo que la provincia tiene un número de camas disponibles que no coincide con los que maneja San Juan. La polémica se desató este viernes, cuando el presidente Alberto Fernández anunció que se restringía la circulación en algunas provincias hasta el 25 de octubre, dado el aumento de casos de COVID-19 de los últimos días en todo el país. Y anunció que entre los lugares donde se iba a restringir se incluía, no lo dijo expresamente, pero luego se mencionó a San Juan. Se indicó que la provincia tenía el 70% de las camas de terapia intensiva ocupadas. Esto hizo que rápidamente respondieran las autoridades de salud pública. Según la ministra Venerando, ya le aclaró a los referentes de salud de la Nación cuál es el porcentaje de camas ocupadas que tiene San Juan. Un 38% de la ocupación pertenece a pacientes críticos, mientras que un 47% al área moderada. Esta diferencia es importantísima de aclararla. Para la ministra, ellos no tenían discriminación de camas por área crítica de COVID-19 y área moderada, con las que también cuenta San Juan. De acuerdo con los datos de la Nación, tendríamos que estar en fase 1. Si los datos son los que exhibe la ministra, la realidad es otra y es posible que casi todas las actividades puedan seguir funcionando. Reitero, lo único que no puede aceptarse es que no se informe correctamente. Si la Nación se equivocó, que lo diga concretamente. Es inaceptable lo que ocurrió hace algunas semanas cuando la provincia de Buenos Aires sumó más de 3.000 fallecidos que no figuraban en sus listas. Que sepamos, nadie renunció tras ese tremendo error que aumentó dramáticamente las cifras de muertos en el país. Así es. Bueno, ahora estamos con dos invitados. Por un lado está Jorge Chica, el secretario de Deportes de la provincia, y también está el presidente de la Cámara Minera, Mario Hernández. Ya pasaron dos semanas, hay un nuevo ganador del premio Cámara Minera a Fundación Bataller. Y también vamos a hablar de lo de Acuerdo San Juan en relación con minería. Pero le queríamos preguntar a Jorge Chica, al Coqui, dentro de Acuerdo San Juan, ¿qué se incluyó relacionado con deporte? Buenas noches, Juanca, Patricia, a todos los televidentes. Bueno, este acuerdo que ha sido vanguardista, realmente una idea magnífica donde todos los sanjuaninos no hemos podido expresar. En la familia del deporte han sido 10 de las acciones que han sido muy buenas, principalmente en las que se van a tratar en el transcurso de semana. Algo que esperaban, sobre todo los dirigentes, la inembargabilidad de las instituciones deportivas que van a pasar los clubes a ser patrimonio del Estado. Es muy importante para sostener, sobre todo, el motor de la inclusión, que es el club y donde se generan los valores de nuestros jóvenes. ¿Eso va junto con la responsabilidad con las malas gestiones o no? No, porque hay una brecha donde también se pueden embargar... Es bueno que no lo paguen los socios, es decir, hay un club que lo terminan rematando y el problema no es el club, el problema son la cantidad de niños que se quedan sin el punto de encuentro, sin el punto de reunión, niños que quedan jugando en la calle en vez de un club. Pero hay a veces que hay dirigencias y dirigencias, dirigencias que son... Por supuesto. Bueno, tenemos de todo, como pasa, pero el reconocimiento a los dirigentes. El dirigente es una actividad que no es remunerativa, es apasionada y lo que nosotros generamos sobre todo es un reconocimiento por aquellos que también llegan a una institución y tienen más de 35 juicios. Nos ha pasado en algún momento vivirlo con mi padre en algunas de las instituciones que ha pasado y que uno comienza no de una foja cero, sino de menos 10. Y bueno, creo que esto van a tener una posibilidad los acreedores de generar con la situación de... Sobre todo la posibilidad de las recaudaciones, pero el hecho de que no tengan la culpa los socios, los niños, hoy la Secretaría de Deporte y el Deporte es política de Estado. El Deporte, la Educación y la Cultura son fundamentales para la evolución de una sociedad, sobre todo los valores que inculcan y esta posibilidad de que las instituciones puedan regularizarse, sobre todo en su patrimonio nominal, en la provincia, como instituciones que son fundamentales en el patrimonio, es muy importante. Hace muchos años que se viene gestando esta ley y nunca se había podido concretar. Bueno, en esta gestión y a través de este Acuerdo San Juan se va a poder hacer. Lo mismo con los reconocimientos de estas imágenes y estos deportistas que han dedicado su vida en pos de representarnos a los sanjuaninos que vamos a poder darle a través de esta ley la posibilidad de reconocerlos a aquellos que estén en invulnerabilidad y la posibilidad de que ellos puedan generar posterior al deporte una vida que esté acorde a los esfuerzos que hayan hecho sobre todo en el transcurso de su vida deportiva. Un caso que seguramente lo conocés mucho porque es del ciclismo pero por ejemplo los últimos días del payo Matecebach con todo lo que le había dado a la provincia no era justo. No era justo y creo que eso va a generar muchísimo... Y tenía que bendigar porque él se lesionó entrenando para unas olimpiadas representando al país y nunca le reconocieron en el sistema olímpico esa lesión y eso le impidió incluso trabajar con muchos dolores por poner un caso que es muy conocido. Y se genera mucha deserción en el deporte a la edad entre los 16 y 19 años eso va a generar también una inclusión muy importante que los chicos puedan seguir soñando en ser deportistas y puedan tener este reconocimiento porque también hay una ley presentada por el senador Rubén Uñac en comisión de deporte de distintos senadores que es una ley que esperaba el país sobre todo los deportistas muchos de los deportistas pasan su vida dentro del deporte sin tener aportes jubilatorios y tener la posibilidad de tener una obra social y una ley que va a impactar no tan solo a San Juan sino a la República Argentina que es este aporte voluntario para los deportistas estas acciones que se han generado a través del Acuerdo de San Juan como revalorizar los símbolos patrios volver a cantar el himno antes de un partido izar la bandera en cada uno de nuestros clubes y poner el club a disposición también en este programa una de las aristas del acuerdo es mi club mi barrio va a ser muy importante en las instituciones deportivas en curar las heridas que ha generado esta situación sanitaria sobre todo dándole la posibilidad a aquellos chicos que no pueden pagar una cuota societaria que tengan un día en la semana la posibilidad de ir a un club y que puedan vivir dentro de estas instituciones y se puede porque desgraciadamente a veces no siquiera tienen hay muchos deportistas que hacen todo muy a pulmón ni una obra social a veces deben ir al hospital ¿eso les va a dar alguna cobertura? ¿se ha pensado aunque sea en futuro? esta ley de aporte que decíamos que presenta el senador Rubén Uñac se trata de poder brindar esos servicios y poder darle esa posibilidad de jerarquizar a lo que nos dedicamos que es el deporte sobre hacer los aportes jubilatorios y tener obra social para que esto no tampoco van a estar vinculados a los clubes entonces no va a haber una dependencia en relación de dependencia del trabajo sino es una una posibilidad que le damos a esos deportistas que se puedan inscribir a través del ANSES esperemos que esta ley se pueda tratar en nación se pueda lograr pero todos los deportistas de la República Argentina aquellos que son no federados y federados pero que no llegan al profesionalismo puedan tener estos beneficios que nos parecen sumamente importantes aparte lo que has hecho toda una carrera de deportista y se ve la importancia de tener un referente es decir no es lo mismo estar entrenando en un club y que venga alguien de la primera y se ponga a jugar con los chicos o alguien que ha sido el ídolo y que todos lo miraban de la tribuna que ya tiene sus años y que se ponga a dar consejos también de diferentes cosas es decir que queden ligados los clubes los referentes es muy importante es muy importante tengo un solo dato Juanca Patricia cuando vino este evento tan importante como fue la Copa Davis que vino Schoerman hoy está dentro de los 10 top 10 del mundo nosotros teníamos solamente en los chicos del rango de los 10 años solamente teníamos 10 chicos practicando hoy son 500 chicos porque hicimos un Kid Day porque ellos participaron con los chicos y eso genera cuántos chicos quieren ser Messi hoy entonces creo que hay que valorar y jerarquizar esta imagen de estos deportistas que son muy buenos para la sociedad para que estos chicos puedan quererse parecer a ellos necesitamos de imágenes todos queremos parecernos a alguien me parece que es el momento en esta etapa de lo que vive el deporte sobre todo la evolución que le ha dado el gobernador pero sobre todo como se ha sido acompañado por los sanjuaninos creo que va a ser muy importante que esto se logre en el corto plazo ¿Siguen con la obra del velódromo? Seguimos con la obra del velódromo es el ministerio de infraestructura quien lo lleva adelante pero bueno soñamos que en el 2022 los primeros meses del 2022 nosotros podamos inaugurar esa obra que en principal siempre lo digo es el ciclismo el velódromo pero es un micro estadio porque todos los deportes indoor se van a poder practicar las disciplinas del volei del futsal del hockey van a poder practicar en ese monumento que se está creando en la provincia de San Juan es un ícono que va a tener el país y que bueno que desde San Juan nosotros también le mostramos cómo se vive el ciclismo y la pasión de esa disciplina en nuestra querida provincia Hay países perdón que han vuelto a la competencia ciclística ¿no? y han corrido ¿qué va a pasar con la vuelta de San Juan? ¿ustedes creen que van a poder realizarla? todavía faltan algunos meses ¿no? pero ¿se podrá hacer? Por supuesto Patricia tomaba los datos que decía Juanca el hecho de que hay que convivir respetuosamente hemos habilitado todas las disciplinas en la provincia de San Juan están habilitadas y hacemos hincapié en este voto de confianza que se puedan mantener en el tiempo de convivir y poder armar un protocolo como se ha hecho el Tour de France como se han hecho las disciplinas en Europa nosotros las podamos vivir en la provincia de San Juan esperemos que todos los sanjuaninos podamos cuidar este estatus sanitario para que esas acciones o actividades o eventos que nos representan tanto se puedan lograr ¿tenés ahí un protocolo de deportistas pero también un protocolo público? es decir acá el Tour de San Juan capaz que alrededor de la circunvolación junta a 100.000 personas por supuesto primero identificamos que la mayor complejidad se da en las largadas y en las llegadas entonces bueno buscaremos un protocolo para que esas burbujas lo que ha pasado en el Tour de France que se ha podido llevar adelante pero el Giro Italia está teniendo algunos problemas hoy se bajaron dos equipos porque habían contagios y lo importante es que entre todos nos cuidemos las actividades flexibilizadas hasta el momento las podamos mantener en el tiempo sobre todo reconociendo la labor que ha hecho la Secretaría de Seguridad el Ministerio de Salud Pública poder mantener este estatus que nadie tenga que pasar a mayores con este contagio y poder convivir en el tiempo con las distintas actividades y respetuosamente poder cumplir los protocolos para que podamos vivir esta pasión como es la Vuelta de San Juan que esperemos que en el corto plazo podamos confirmar o que se pueda llevar eso cambia tan dinámicamente este estatus sanitario que por ahí uno puede hacer predicciones después queda uno en el medio de algún compromiso que no lo puede llevar a cabo acá está comprobado que el deporte dentro de esta pandemia es fundamental principalmente por la cuestión emotiva psicológica es decir poder hacer deporte hace que uno pueda liberar muchas tensiones la gran mayoría respeta pero el mayor problema se ve en los momentos previos sobre todo posteriores es decir se van a andar en bicicleta cada uno con su bicicleta con su distancia pero después capaz que se juntan a tomar algo o en la montaña descansan tomando mate en conjunto ¿qué es lo que se puede hacer para evitar esto? que ya pasa por cada uno es decir uno ya sabe que no puede estar compartiendo el mismo vaso o el mismo mate pero ¿qué es lo que se puede hacer desde la Secretaría? en la Secretaría nosotros conformamos un equipo de control junto a la policía de San Juan estamos haciendo los controles y funcionan muy bien las actividades flexibilizadas el posterior es la situación que nosotros visualizamos a corregir siempre los protocolos son mejorables y estamos generando la concientización y este voto de confianza que se ha generado en los deportistas y mucha gente que no practica deporte que se ha volcado nuestra actividad sobre todo con un programa que ha sido también vanguardista inédito en la provincia que lo está copiando ahora San Luis también que es San Juan Juega Seguro porque conversamos con la Ministra de Salud no es tan solo una apuesta a punto físicamente sino lo psicológico que ha generado en nuestros jóvenes sobre todo en la edad de 6 a 12 años con el cuidado para que ellos puedan practicar cada uno su disciplina y eso se está marcando muy bien sobre todo en las instituciones deportivas donde uno puede controlar los protocolos venimos con los resultados muy buenos en el corto plazo y los chicos en los clubes se está respetando muchísimo es decir llegan los chicos dos minutos antes los padres los dejan a tiempo los padres no entran a los clubes los chicos el distanciamiento el problema no son los chicos me pasa porque tengo mi criatura haciendo gimnasia artística y no puedo ingresar al club la tengo que dejar en la puerta la acompañan y regresan y eso es muy bueno que se puedan cumplir en todas las instituciones para que nosotros podamos continuar con estas actividades flexibilizadas que vienen muy bien no tan solo sobre todo por los jóvenes que no tienen la posibilidad de ir a la escuela no tenían el club tampoco tenían una recreación nocturna y es lo que nosotros visualizamos es más la parte de sanar la parte psicológica que la parte deportiva así que el club va a ser muy importante como decía al comienzo de sanar estas heridas que ha generado la pandemia muchas gracias ha sido un placer Mario acuerdos también tuvo que ver con la minería y te digo con sorpresa yo no sé si ustedes esperaban todas las medidas que se han tomado ¿cuál ha sido la restricción en la Cámara Minera? bueno yo creo que todas las medidas fueron tomadas de alguna manera a través del diálogo lo que fue muy importante el tema de las regalías creo que es de toda la parte relacionada a minería creo que es la más importante es la más resonante también a ver explícame bien cómo es y lo que pasa que siempre ha sido una crítica digamos la manera en que las regalías habían sido invertidas si comparábamos con lo que se hacía con los fondos fiduciarios evidentemente los fondos fiduciarios sacaban una enorme ventaja especialmente porque tenían visibilidad había trabajo era una oportunidad para los trabajadores especialmente de la construcción sin embargo esa misma repercusión no se daba en el dinero de las regalías de manera que se estaba manejando distinto no se daba porque terminaban en becas entre comillas que era más para mantenimiento político de un intendente que para obra para la comunidad por algo no se veía Juanca lo que pasa es que hay que considerar que cuando se hace una obra esa obra la tiene que hacer gente la tiene que hacer gente y que está trabajando y que va a ganar mejor que una beca entonces esa visualización también uno entiende que por ahí hay una obra que a lo mejor necesita 200 300 trabajadores y hay otras obras que no sin embargo las becas se podían dar no sé a mil dos mil personas no sé cuántas becas se daban pero ya cambió nada pero no era un sistema que premiaba por ahí el esfuerzo un sistema que era sostenimiento político para las elecciones entonces en ese sentido creo que más vale la pena tener obras fundamentales que sean trascendentes más allá de los periodos de la minería para que sirvan especialmente la infraestructura que la infraestructura no es solamente una obra minera es una obra que apoya a la minería pero que en definitiva es para compartirlo con todo especialmente el sector turístico porque se amplía una nueva gama de paisajes lugares parques nacionales es decir se puede tener al alcance de la mano otra otra dimensión otra riqueza otros recursos para otras actividades productivas también por ejemplo el hecho de tener la posibilidad de nuevos proyectos de energías renovables donde la minería obviamente tiene una participación fundamental pero que es necesario para ese San Juan que pensamos en términos de desarrollo a que tenga un costo de energía muy competitiva a que tenga generación propia por ejemplo un ejemplo una empresa minera que tenga que hacer 100 kilómetros de alta tensión para que le llegue la energía entonces eso lo aprueba la provincia para que sea una obra de adelanto de regalía esa obra para quien queda es de manejo de la empresa minera o de manejo de la provincia la regulación provincial establece que una vez terminada la obra pasa al patrimonio de la provincia de manera que la empresa minera va a tener que pagar la electricidad que le llegue por esa obra absolutamente lo importante no se va a cobrar por regalía pero se va a cobrar capaz que por servicios de energía si pero acá hay un detalle más importante todavía lo más caro y lo más complejo que tiene la generación eléctrica es tener el sistema de transporte que es muy caro que va a tomar mucho tiempo y que esto es como una obra de avanzada es decir primero se hace el sistema de transporte y después se hace la generación acá lo más complejo si pueden ver que los lugares de generación por ahí no han sido los mejores sino los que han tenido mejor conectividad en ese sentido la infraestructura eléctrica abre también un nuevo horizonte para generación eléctrica en los lugares que tiene mejor potencial si nosotros vemos la curva de radiación solar la forma que tiene bueno está relacionada a muchos proyectos mineros en ese sentido nosotros creemos que esas obras de transporte de energía eléctrica son fundamentales para nuevas generaciones para conectar nuevos generadores en esos lugares donde la calidad de radiación es muy buena por ejemplo en el término de paneles fotovoltaicos pero también hay que analizar por ejemplo ¿qué pasaría si ese tendido eléctrico que pasa a la provincia después San Guillermo necesita energía puede aprovechar esa obra o es solo para la minera no, no, no absolutamente las obras en general todas las obras de distribución y transporte eléctrico son de interés público es decir muchas obras que se hicieron con la minería una vez que estuvieron terminadas al otro día eran de uso múltiple digamos podían ponerse en nuevos usuarios podemos desarrollar San Guillermo quizás que hoy no está desarrollado porque le falta esa infraestructura sí además lo importante de esto es contar con nuevas oportunidades para generar en territorios que hoy no se aprovechan yo creo que eso es lo más importante esto le da una oportunidad también por ahí al emprendimiento de la palca que sería hidroeléctrico y bueno eso tiene un salto importante es un salto importante es un proyecto viejo es un proyecto de muchos años como han sido los proyectos más bien cordilleranos así que yo creo que esto abre un abanico de oportunidades pero no es solamente el proyecto de generar por generar sino porque también va a tener un cliente asegurado por muchos años y que va a tener una curva de consumo muy plana porque la minería se trabaja a las 24 horas del día por los 365 días del año de manera que quien vaya a invertir y quiera vender esa energía tiene mejor cliente al alcance de la mano y eso es ahí donde está la oportunidad para aquel que quiera desarrollar este tipo de proyectos por eso te decía que quizás la provincia se beneficia porque tiene todo un tendido para muchos proyectos no solo mineros pero a su vez quizás va a cobrar no como regalía pero sí como compra de electricidad algo que puede ser similar a lo que va a cobrar como regalía termina cerrando por todos lados por supuesto y lo que significa también para los productores por ejemplo tener una energía que cuesta un tercio de lo que cuesta en el mercado mayorista energía para bombeo para sistemas de riego absolutamente porque hoy tenés todo en base a combustible cuando no llega la electricidad así es yo creo que es una oportunidad muy positiva en el flanco que nosotros lo analicemos le vemos positividad eso que es lo que falta aprobar una ley sí entiendo que está a punto de tratarse así que creo que es un tema que de alguna manera se venía madurando y nos parecía a nosotros muy positivo evidentemente la infraestructura y el dinero de regalía debe cumplir esa función y yo creo que es una buena medida se esperaba que terminada esta época que es el invierno se reactivara la actividad minera ¿se ha tomado nuevamente mano de obra que estaban esperando específicamente ingresar o subir también la pandemia los ha sí Patricia sí acá hay una gran oportunidad en el tema exploratorio hoy los niveles de exploración que se están dando en San Juan son los más importantes del país tenemos que decirlo así San Juan va a recibir la mayor inversión en el sistema en todo lo que es exploración y eso también implica mano de obra por lo tanto yo no quiero dar un número digamos para porque la campaña está empezando y las compañías están coordinando la logística y todo lo que significa pero yo creo que sobre fin de año ya podemos dar un número de lo que ha significado en términos de nuevos empleos todo este trabajo exploratorio y que se da en distintos lugares de la geografía de San Juan ya había exploración adelantada en el caso de Gualilano en el caso de San Francisco que son proyectos que deben estar en las 200 personas trabajando actualmente cuando se abran los nuevos proyectos en la alta cordillera evidentemente hay mucha gente que vuelve muchos técnicos muchos geólogos pero también la multidisciplina que significa la minería en términos por ejemplo de estudios ambientales y el trabajo de campo propiamente te planteé un tema que no es fácil de resolver pero imagino que deben resolverlo de alguna forma que es el Compre San Juanino que el Compre San Juanino no es una empresa que ponga un local en San Juan un mes antes y a partir de ahí lo consideren Compre San Juanino uno ve que quizás en Santa Cruz te exigen que los bienes de esa empresa estén en determinada cantidad en esa provincia que tengas una antigüedad determinada en esa provincia y a partir de ahí que tengas aunque sea un pequeño beneficio de ser San Juanino porque acá vemos empresas que no es por poner por los mendocinos tienen todo el derecho de poder comercializar el problema es San Juanino que lo aceptás cuando ellos están en contra de la minería en Mendoza y acá haciendo negocio entonces uno dice bueno ¿cómo se hace para que haya un Compre San Juanino eficiente? Lo que nosotros estamos planteando y tuvimos una reunión hoy con cámaras de proveedores lo que planteamos de la Cámara Minera es hacer una mesa de análisis y de diagnóstico ¿por qué son más competitivos los proveedores de otras provincias? a veces porque están con gremios diferentes competitivos en el sentido que estamos hablando de un 40 o 50% de diferencia lo que obviamente saca de carrera a cualquier oferente recordemos que las leyes de Compre Local dan preferencia hasta un 10 o un 15% comparado con proveedores de otras provincias pero al haber diferencias tan grandes 30 o 40% se pasa ese 15% que es como un margen por ser proveedor local y ya no queda otra manera de buscar proveedores de otro lugar porque son más competitivos y porque los montos son muy importantes entonces un 40% de sobrecosto significa un golpe muy duro para la producción entonces lo que hay que ver es cuáles son las causas por las cuales los proveedores de San Juan tienen costos más altos y hay que trabajar sobre esa estructura de costos podemos ir anticipando varias cosas ¿no? el tema de las tasas municipales el tema del costo eléctrico hay otras provincias que tienen mejores estímulos y creo que este acuerdo de San Juan ha sido verdaderamente una oportunidad para ver temas y bueno de hecho muchas medidas se han tomado para dar mayor competitividad a los proveedores locales es decir por ahí la rentabilidad de los proveedores es la misma la diferencia es la estructura de costos entonces tenemos que trabajar en eso obviamente el tema gremial es una componente importante en esto y creo que en esa mesa tenemos que estar empresas que contratan empresas contratistas también en el sector email y ver de qué manera buscamos un equilibrio para que se compre San Juanino o sea acá las compañías lo que más desean es tener compre local pero tiene que ser competitivo porque si no los costos se van mucho y eso atenta contra la producción o contra la totalidad de los costos recordemos que más de la mayoría de las ventas van a parar a impuestos ¿no? de manera que si hay un impuesto indirecto a través del proveedor también es reclamación yo creo que hay que poner un valor de equilibrio para que la aparición de nuevos proveedores sanjuaninos sea en base a la competitividad y que los que ya están tengan una estructura de costos favorables para no resignar tanto su propia rentabilidad acá todos queremos tener rentabilidad obviamente tenés empresarios de la minería muy serios y que han hecho empresas realmente importantes y otros que han visto como negocio la minería y con tres camionetes queriéndoles facturar lo que vale la camioneta en un mes cree que son empresarios mineros hay de todo pero ya hay empresas proveedoras que llevan muchos años y ya son competitivas y da bronca que a veces viene alguien de Santa Fe o de Mendoza y termine ganando y quizás no es tan grande la diferencia especialmente en estos momentos de crisis Juanca la competitividad es yo diría hasta salvaje ¿no? es decir eso no solamente lo estamos viendo en la región de Cuyo en la región patagónica es impresionante con la caída del petróleo hay muchas empresas ociosas especialmente en el rubro de servicios que van a presentar servicios con cotizaciones muy bajas pero una empresa sanjuanina no entra en la Patagonia por ejemplo no ¿es cual entraba por todos lados? no, no, no hay pero sin duda que hay muchas no solamente empresas hay muchos técnicos muchos profesionales sanjuaninos en otras provincias y hay empresas y hay empresas de capitales sanjuaninos que han hecho inversiones de sus propias empresas en otras provincias esto mientras el negocio de la medirigación es un negocio grande tiene que ser para el crecimiento de todos a veces yo entiendo a la frontera digamos como un blindaje pero perdoname por mi visión capaz que sea muy chiquita pero es para todos pero primero para los sanjuaninos absolutamente pero para que eso pase tenemos que tener unos buenos niveles de competitividad entonces no es que las empresas no quieran comprar sanjuanino lo que quieren comprar sanjuanino competitivo y ese es un gran problema creo que en esta mesa que estamos ideando me parece importante a que nos sentemos todos veamos donde está el problema y planteemos en la causa raíz del problema si el costo el problema es el costo de energía bueno tratemos de ver posibilidades de hecho enormes inversiones por parte del sector minero en la en la energía eléctrica Barri puso 80 millones de dólares para el sistema eléctrico Gualcamayo 37 millones de dólares para el sistema eléctrico Casposo 15 millones de dólares yo creo que los aportes y que después obras que se vuelven a pagar creo que hay que buscar un equilibrio ahí para que el proveedor tenga también competitivamente energía más competitiva aquellos que van a dar servicio de soldadura que es donde vemos que hay una gran distorsión pero yo creo que el costo de la energía tiene mucho que ver ahí muchas gracias